Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les traigo los números sugeridos para jugar con las roterías de la Cruz Roja y Huila este martes 29 de noviembre. Agradeciéndoles a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activen la campanita para que YouTube los notifique cada vez que se suban más videos. Lotería de la Cruz Roja A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número del último sorteo de la Cruz Roja y la fecha en que estamos jugando 29 de noviembre del 2022. De ahí pueden extraer los números que más les atraigan para que hagan sus apuestas. Más a su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les sugiero jugar el 22-25, el 38-65, 43-20, 72-96, 29-31, 85-72, 51-89, 16-07, 60-14. Lotería de la Cruz Roja Lotería del Huila, resultado anterior, 62-93, última cifra más demorada, 6-8-4-7-1. La fórmula que les mencionaba anteriormente, que se compone del número del último sorteo de la Lotería del Huila y la fecha en que estamos jugando, 29 de noviembre del 2022. A su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les sugiero jugar el 79-26, 47-06, 06-28, 29-44, 71-37, 98-61, 33-50, 84-72, 10-85. Y más abajo las combinaciones de color rojo, para que armen sus números de 4 y 3 cifras y realicen sus apuestas. Agradezco los comentarios y sugerencias y la atención prestada. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos mucho, mucho dinero. Gracias por ver el video.